Son 21.859 kits escolares los que se entregan a niños y niñas del Magdalena de Medio por parte de Ecopetrol. La mayoría son estudiantes de escuelas rurales en el marco de la celebración de los 70 años de la compañía de petróleos. Ecopetrol se une con más de 9.000 kits a la campaña que adelanta la primera dama de la ciudad. Es una campaña que permite que podamos llevar y ayudar a la educación en la ciudad. Estamos entregando unos kits escolares que realmente ayudan la alegría que hoy hemos sentido con los niños, con los profesores cuando nosotros les entregamos un morral. Estas entregas se cumplirán en los municipios de Sabana de Torres, Río Negro, San Vicente de Chucurí, Puerto Huichas y Barranca Bermeja en el departamento de Santander, San Martín, Aguachica y Río Negro en el departamento del Cesar, Cantagallo Sur de Bolívar y Yoldó en el departamento de Antioquia. Todas estas cosas en un gran morral estamos despertando una sonrisa, estamos despertando una alegría para que cuando nuestros niños vuelvan a estudiar realmente puedan seguir sonriendo. Ecopetrol se une al desarrollo, Ecopetrol se une a la educación, unámonos todos para que nuestros niños sean el ejemplo de nosotros en este futuro. Este viernes se ha hecho la entrega a los estudiantes de instituciones educativas como Intecoba, Central Integrada, Escuelas Caminos de San Silvestre, entre otros aquí en Barranca Bermeja.